Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, un fuerte trabajo de Ariel Ábalos y todo su equipo, porque ha sido silencioso, pero ha sido constante, con mucha convicción, la tarea de evitar que perdiéramos los argentinos, los rionegrinos, este patrimonio maravilloso. El patrimonio es propiedad del Estado, más allá que tenga la guarda de algún museo privado, como era en este caso, y lograr repatriar y evitar que salieran algunos fósiles es un hecho muy significativo. Hubo un trabajo también en conjunto con el Estado Nacional, sin el cual no podríamos haber logrado este objetivo. Río Negro tiene unas riquezas extraordinarias. A medida que avanzamos sobre la exploración, en la región sur en particular, encontramos valiosísimos antecedentes de lo que ha sido la historia natural o la historia humana en nuestras regiones. Así que, bueno, le hemos dado un valor fundamental, por un lado jerarquizando la Secretaría de Cultura, llevándola a Secretaría de Estado, por el otro lado también contribuyendo a la creación de áreas de paleontología en distintas regiones, con mucha precisión en materia científica, no es simplemente un ámbito recreativo. Nosotros estábamos trabajando siempre con el museo, tratando de acompañarlos, tratando de ayudarlos. Lo mismo pasaba con la municipalidad. La verdadera intención de todo eso era organizar todo para poder sacar las cosas de contrabando. Y, bueno, nos parece que, por suerte, funcionaron los resuertes del Estado. Por suerte, todos los organismos involucrados trabajaron muy bien. Y, bueno, después de tres años, hoy tenemos de vuelta en Bariloche todos los fósiles. Nosotros tenemos un acuerdo con la Municipalidad de Bariloche, en el cual todos los materiales arqueológicos se resguardan aquí en el Museo de la Patagonia. Y, a su vez, también, en el marco del acuerdo con la Asociación Paleontológica de Bariloche, los materiales paleontológicos del parque también se resguardan en el Museo Paleontológico. Y en ese marco de acuerdos, los materiales que ahora están llegando, veremos efectivamente a qué lugar van a ser resguardados. Y, desde ya, como siempre, prestando colaboración logística para todo el envío de este material desde Buenos Aires, que ha sido importante por la cantidad de piezas, en el traslado, y también con otros elementos que deben ser trasladados. Con los camiones mudanceros de Parques Nacionales, hemos hecho esta colaboración con la provincia, tanto en este caso como en casos anteriores, que también se han hecho este tipo de procedimientos. Y, desde ya, lo seguiremos haciendo en el marco del trabajo conjunto. La verdad que estamos súper contentos por este hecho histórico que estamos viviendo hoy en Río Negro. Hemos hecho un trabajo súper importante desde la provincia de Río Negro, trabajando en la recuperación de este material. Como decían recién, son más de 6.500 piezas que pertenecen al acervo paleontológico de la provincia. Y tenemos también otro contenido que es de valor incalculable también, que perteneció a la colección del museo. Bueno, hoy es un día súper especial. Hemos hecho en Buenos Aires la recuperación del material que estaba en guarda de la aduana y del Museo Bernalino Rivadavia y del INAL, el Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano, que son autoridades de aplicación de las leyes nacionales. Hoy en Río Negro está de fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias!